Música ¿Preparado para donde hizo una nueva temporada? Claro que sí ¿Va a seguir en Junior? Sí, tengo contrato No entiendo la verdad de dónde han salido las noticias de que había pedido salir ¿Tú quieres estar? Siempre ¿Qué le dice a la hinchada que tal vez sus críticas o permanecen en el equipo? Respeto totalmente sus críticas, las acepto y seguiré trabajando para demostrar lo que ellos quieren ¿Qué rumores de que usted quería salir de Junior? ¿De dónde salieron? La verdad, yo también me lo pregunto ¿Nunca han llegado ofertas por usted del exterior, del pueblo colombiano? No tengo ofertas, tengo un contrato con Junior y mi mente está en Junior ¿Hasta cuándo llega su contrato en Junior? Hasta diciembre de este año ¿Qué expectativas tiene con el equipo? Bueno, conseguir lo que no hemos podido conseguir durante estos años ¿Mensajito? ¿Mensaje para Linche de Junior? Que son los mejores, hermano Son los mejores Son los mejores, gracias por el apoyo ¿Es una despedida o...? ¿Esta es la despedida? Son tres años en el club, tengo que agradecer siempre ¿No sigues? ¿Señor? No sigues en Junior ¿Tú quieres que no siga? No, no, te estoy preguntando ¿Tú quieres seguir? ¿Tú quieres seguir? Siempre quiero seguir, hermano Eso, gracias ¿Quiere en Junior? No, eso no lo sé Eso solo lo saben mis representantes Yo se encarga de todo el tema Ya no estoy seguro si me quedo acá o voy a prestar más ¿Tú te quieres quedar? Sí, sí Sin duda alguna Todo el mundo quiere estar en esta institución Pero si no se puede Y la oportunidad está en otro lado Hay que ir donde uno lo quiera ¿Pero el consejo? ¿Usted hizo la innovación de control? Yo tengo contrato vigente con el club ¿Y le han hecho algún apreciamiento? ¿Le ha llegado algo a sus representantes? ¿Ustedes mismos le han hecho para llegar a Islas Doradas? Porque eso es lo que se habla Al momento de firmar el contrato ¿Llegaría a Islas Doradas al préstamo? ¿O en su defecto regresaría a Barra? De eso se encargan mis representantes Ellos sabrán del tema Yo me encargo de lo mío deportivo Y ellos sabrán todo ¿El profesor Torres ha conversado con usted? Sí, sí Hemos tenido conversaciones Pero eso más adelante Vamos contando a todos Gracias Nuevo reto Nuevos años Gracias a Dios Nuevamente tenemos la oportunidad De estar en En esta institución En este club Que para mí es el más grande de Colombia Como siempre Con sueños Con ilusiones Con metas grandes Como siempre lo he dicho En junior siempre hay que Hay que pelear títulos Oye, Ricardo Comienza un año Y para usted Mucho mejor Porque este año Si va a ser la pretemporada Después de la actividad Que tuvo con junior En el semestre anterior No, el semestre anterior Se hizo Lo que estaba a nuestro alcance Lo dimos todo Dependientemente Si tienes pretemporada O no tienes Yo creo que eso es Es excusa De pronto ahora Hace la pretemporada Y no hace la temporada Que se espera Pero esto es fútbol Nosotros Nos preparamos a conciencia Trabajamos Nos cuidamos Confiamos en Dios Y bueno Sabemos de que Después Depende de De muchos factores Pero vamos a trabajar Con la mentalidad De salir campeones Carlos, el equipo Se ha reforzado Vino Blasimir ¿Le gustaría también Que llegara a Teo? A todos Le gusta que estén Los buenos jugadores Pero como te he dicho Siempre No depende de mí No depende de De Sino de Los directivos Del cuerpo técnico Y ellos tomarán Las decisiones Y sabrán De que De que es lo mejor Pero Teo Seguramente Que es Un grandísimo jugador Y que puede aportar Muchos No solo en Junior Sino en cualquier equipo De Colombia Porque todos sabemos Las condiciones Que tienen Además que es un Gran amigo ¿Y qué es lo mejor Que han llegado Carlos? ¿Ustedes Básicamente? Bueno Jugadores Con experiencia En el fútbol colombiano Jugadores jóvenes Jugadores con calidad Y esperemos Que vengan a Junior A aportarnos Los que han hecho En sus equipos Sabemos de que Esta plaza no es fácil Ellos lo saben Se lo vamos a A tratar De que Cuando nos juntemos Decirles Tratarlos De ayudarlos Porque Junior No es solo dentro Del campo Sino fuera Que hay una responsabilidad No es lo mismo Entrenar en Barranquilla Que entrenar En otra ciudad No es lo mismo Estar por Barranquilla Que estar en otra ciudad Entonces hay que ser Profesionales Dentro y fuera Sabemos las condiciones Que tienen Vienen jugadores Que han sido titulares Que han sido Importantes En sus equipos Y ojalá Nos vengan a aportar Eso que tienen Porque sabemos Las condiciones Carlos ¿Se ha propuesto Un número de goles En esta campaña? ¿Algún reto en lo particular Aparte de ser campeón Con el equipo? Bueno Personalmente Siempre quiero ser goleador Como delantero Siempre te califican Por goles Pero lo dije Desde un principio Vengo a sumar Dentro y fuera del campo Con mi experiencia Con mi fútbol Tengo muchísimas ganas De empezar Y de darle vuelta A estos cuatro meses Que por ahí No fueron los mejores ¿Un mensaje para el Inter Que se inició Una vez esta temporada? Queremos que nos apoyen La verdad que Hemos sentido El apoyo de ellos A pesar de que Nosotros no les respondimos El semestre pasado Como se esperaba Hay que ser sinceros Empieza una nueva temporada Y cuando algo se empieza Yo creo que hay que estar Todos unidos Directivos Cuerpos técnicos Jugadores Luchadas Prensa Porque aquí Hay que ser uno solo Para poder Con la ayuda de Dios Conseguir todos los objetivos Si estamos todos unidos Yo creo que va a ser Más fácil para todos Oye, Carlos Una última pregunta Fuera del micrófono Usted estuvo en el Milán Hoy Es posible que llegue Otro barranquillero Sería el sexto Llegar a un equipo grande Como el Milán Y es otro barranquillero Coincidencialmente Bueno, gracias a Dios Ahora porque llega el Milán Ahora todos Lo miramos Es barranquillero Pero seguramente Que el 90% No conocían al muchacho Pero como ya pasa Al Milán Ahora sí Todo el mundo Seguramente que el pobre Tendrá el teléfono De las llamadas Y todo Pero ojalá Desearle lo mejor Que pueda cumplir Sus sueños Y sacar Familia adelante Y que pueda Dejar el nombre De Colombia A lo más alto Pero la condición física ¿Cómo estás? Bien Me encuentro bien Bien gordo Después de las vacaciones Se ha disfrutado Y ahora La pretemporada Para eso está Gracias Gracias